Salud, por tu tranquilidad, por tu paz, por tu felicidad. Creo que te sigue gustando el champán, ¿no? Mejor la llevamos tranquila. Era tu favorito. ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué he extrañado tanto? No sabes la falta que me has hecho. Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que vivimos. Aunque han pasado muchos años, me pregunto cómo juntos nuestra vida hubiera sido. Todo está bien. Hoy que te sigo desde lejos, veo que has cumplido ya tus sueños. Y aunque te escondas detrás de tu amor perfecto, me pregunto si en verdad eres feliz. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. Perdón. No puedo. No quiero hacer el amor contigo solo porque estoy muy enojada con Eladio. Quiero que si algún día llegue a pasar, sea por amor. ¿Te acuerdas como cuando éramos más jóvenes? ¿Así? ¿Sí? Te entiendo. No. Te entiendo. ¿De verdad? Sí. Con estar cerca tuyo, para mí es más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.